hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal espero que la estén pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo ya hice un vídeo ayer hablando del nuevo sistema que va a reemplazar a los módulos te voy a dejar ese vídeo en el comentario fijado pero hoy voy a hablar de la moneda y de todos los módulos nuevos que conseguí en el test server ojo los ganadores del cóndor van a ser publicados mañana en la página pinceladas gráficas puntocom puedes chequear la página esos ganadores van a recibir su premio de una a dos semanas y más o menos eso se tarda pixonic en enviar los premios así que hay que tener paciencia para que ustedes puedan recibir esos cóndor les quiero dar gracias y saori les envía también el agradecimiento a todas las personas que están dando apoyo si eso nos ayuda muchísimo para sobrellevar esta situación que estamos viviendo que es bastante complicada así ojo toda esta info es oficial pero está en el test server eso significa que puede ir cambiando a medida de los test server y puede volver a cambiar cuando el juego implemente este nuevo sistema lamentablemente ya conseguí cómo se va a llamar la moneda nueva y te digo lamentable porque hay una info que no es precisa y es muy ambigua y bueno cada quien puede entender las cosas de forma distinta yo les voy a dar mi opinión quizás algunas son críticas constructivas para que el juego pues trate de pulir esto de una forma adecuada que no afecte a todo el mundo la moneda nueva se llama módulos aquí dice que cómo se consigue dice que puede ser conseguida en promociones yo sé que hay una promoción que podemos ver todos los días publicidad y vamos consiguiendo algunos recursos es como una cadena de promoción puede ser que sea de esa forma de que hay otro tipo de promoción que son pagas y sé que hay promociones directamente que aparecen al principio del juego y están en la tienda realmente no sé si esto también va a incluir pases de batalla o alguna otra forma haga luego no dice que se va a obtener esta moneda después de la batalla o algo así entonces tengo la duda de cómo verdaderamente se va a conseguir esto dentro del juego por el momento dice en promociones uso los módulos que es la moneda nueva van a ser usados para desbloquear y subir de nivel los campos de la especialización eso lo expliqué ayer para que ustedes vean ese vídeo y entiendan un poco más así que esta moneda va a estar enfocada solamente en los módulos al momento de este vídeo no dice que va a tener algún otro uso entonces hay que tener esperanzas de que en el próximo test server explique mejor cómo funciona esta moneda estos módulos los conseguí también en el test server fíjate titan slayer esto lo vi aplicado en robots tipo mata titanes y aquí dice que significativamente aumenta el daño de las armas incorporadas y todo en contra de los titanes ahí dice que las estadísticas daño adicional a los titanes y ya esto lo tenemos más o menos en el juego está chido que los robots vas a poder tener esta opción quizás un opción se vuelva otra vez interesante quizás un seraf en cuestión de hacerle daño solamente a los titanes pero hay que ver los porcentajes los porcentajes son sumamente importantes para saber si esto va a ser bueno o simplemente va a ser algo básico si 5 o 6 por ciento este onslaut unit funciona igual que funcionan los titanes y fíjate que ahí me dice daño adicional y daño adicional a los titanes entonces va a tener la misma función va a aumentar el daño y bueno esta opción es sumamente interesante muchos robots se van a beneficiar de este módulo ahora voy a hacer una pausa y voy a hacer una crítica constructiva a mí en lo personal nos fuese gustado que estos módulos fuesen salido tal cual como funciona hoy el sistema así que tú puedas subirlo de nivel si te interesa y ya pues ha sido bastante chido porque una de las cosas bonitas del juego es poder experimentar con distintos módulos encontrar combinaciones efectivas ya sea para cambiar ya sea para aguantar más o ya sea para hacer mucho más daño sí creo que eso va a estar muy limitado en el futuro sistema de módulos es una opinión constructiva me parece que le va a quitar lo divertido de ese aspecto y muchos robots viejos van a quedar bastante obsoletos yo ejemplo no pienso gastar la moneda nueva que va a ser muy difícil conseguir al principio el robot viejos me voy a volver metal over porque bueno va a ser el camino sí entonces esa es mi crítica hasta el momento este módulo está chido este siguiente módulo también está en los titanes pero va a funcionar ahora en los robots imagínate pues que vas a poder ir sanando así allí pasivamente entonces esto puede ser que beneficie a robots tipo apoyo no como almender aquí dice que restaura constantemente si acuérdate que eso te va recuperando un poco porcentaje de vida lamentablemente en los titanes no es tan efectivo esto ojalá que los robots y puede ser que algunos robots viejos pueda recuperar bastante vida y se vuelva rentable vamos a ver cuando todos los números sean publicados oficialmente de esas estadísticas acelerador también parecido al de los titanes y pues esto simplemente aumenta la velocidad del robot tenemos algo que funciona más o menos similar pero esto va a estar solamente enfocado a la velocidad sin necesidad de recibir daño ni nada esto puede también beneficiar a robots que vuelan y robots tipo nether que tengan mucha más velocidad vamos a ver que esto puede ser que cambie muchísimo cómo funciona el juego porque imagínate una pelota si un skyros con esta vaina que tenga muchísima más velocidad el detalle va a hacer que tanta velocidad te va a aumentar no si sean 10 21 no sabe hay que ver cómo esto funciona este modelo si me llamó bastante la atención y dice que es que aumenta la velocidad de captura me imagino que tiene que ver con las balizas no tiene explicación pero dice 100% es uno de los pocos módulos que dice el porcentaje entonces imagínate que tú tengas esa vaina en un robot balicero vuelve coloco como ejemplo al skyros y te coloques encima de la baliza y de una vez se coloque a tu favor creo que este módulo también puede cambiar muchísimo el lado pay to win porque los robots pay to win o la gente que usa mucho pay to win pues no va por muchas balizas que digamos entonces si tú tienes algunos robots equipados con estos módulos le puedes dar la vuelta si se hace una captura ojo si en verdad es una captura instantánea de la baliza esto va a estar bastante interesante melee weapons bueno aquí dice que aumenta el daño a la corta distancia entonces puede ser que se lo coloque a robot que funcionen con armas de 200 metros de 100 metros imagínate un escorpión atacándote de cerca y con esta vaina pero lo malo que vuelvo y hago énfasis es que por qué no poner los porcentajes verdad sería como algo chido tener hasta una idea de cómo va a funcionar bien esto porque si el aumento son 23 por ciento pues quizás nadie lo ponga si van a seguir algunos módulos mejores y entonces estos módulos nuevos quizás nadie los vaya a utilizar en pocas palabras este si nunca lo había visto y es que aumenta el daño pero de las armas incorporadas esto puede cambiar el juego si es bastante elevado para el serás para el para el rock también para no ser el opción si cualquier robot de esto que tenga arma incorporada ojalá que estos daños si sean interesantes para que esos robots viejos vuelvan como a ser productivos en ligas altas pero tengo mis dudas en verdad esto va a ser tan bueno como tiene pinta este está sumamente interesante y es porque va a poder destruir a esos tanques que tienen demasiados puntos de defensa este módulo nuevo ignora un cierto porcentaje de los puntos de defensa imagínate que te consigas a un fener ultimate y tengas dos de estos porque casi todos se le podrían colocar dos le vas a poder hacer mucho más daño entonces esos robots que son difíciles de destruir quizás en el futuro tú puedes equipar ciertos módulos para hacerle un daño sustentable vuelvo y repito me fuese gustado haber visto todos estos módulos porque son demasiados esto es imposible que no no se haya planificado desde hace mucho tiempo atrás que fuesen sido sacados poco a poco en actualizaciones y muchísima gente puede ser disfrutado de esto si estoy sorprendido porque es que son demasiados demasiados módulos nuevos por aquí tenemos algo que también aumenta el daño pero si el objetivo está lejos y bueno un camper más o menos esto va a ser para los campers vas a poder darle un pepinazo de lejos y aumentar ese daño esto también está bastante chido hoy en día tenemos módulos que aumentan el daño en general yo supongo que si esto va a salir oficialmente porque como te digo está en el tercer ver si esto va a salir tienen que ser algo más interesante que los módulos que ya tenemos y entonces hay que ver los porcentajes yo creo que esa es la clave para saber si esto va a ser interesante o viable en ligas altas ya acá comenzamos con los módulos para titanes ojo que son módulos nuevos aquí tenemos un nuclear amplifier para titanes y aquí lo único que me dice es que el efecto de límite es 95 no entonces está interesante esto porque va a volver a los titanes sumamente fuertes la pregunta es o no sea menos la pregunta mía imagínate esta vaina con el mauler va a ser una locura así una locura 100% si ya de por sí la habilidad te mata esto lo va a volver sumamente letal si bueno esto va a salir al final de año y quizás a final de año ya el mauler esté en el fiado o balanceado porque actualmente hace demasiado año pero esto también va a beneficiar a muchos titanes camper imagínate un charanga con esta vaina aumentando el daño si entonces hay que esperar que esto salga yo tengo como ese hype de ver tanto contenido de nuevo pero no me gusta el sistema pero esta parte me parece muy muy interesante titan overdrive reactors esto funciona en los robots a medida que tú vas perdiendo vida vas aumentando el daño tampoco me dice el porcentaje pero en el juego creo que es 25% imagínate esos titanes vas perdiendo vida como el rook imagínate el look que vas pero no vida y aumenta el daño significativamente yo supongo que esto va a estar bueno en cuestión de aumento de daño porque este módulo en los robots nadie lo utiliza y si va a funcionar igual quizás tampoco nadie lo va a utilizar titan heavy armor kit esto simplemente te hace aumentar la durabilidad tampoco dice el porcentaje pero si ya tenemos ciertos módulos en titanes que aumentan la vida entonces no sé si esto va a ser mucho más quizás un 30% de durabilidad extra porque ya tenemos unos allí que aumentan bastante no hasta el 16 por allí del 20 entonces tengo las dudas del porcentaje de esto o es que esto va a reemplazar algo que ya existe no también existe esa opción y finalmente tengo un titán fortifier y esto aumenta la bonificación en ciertos escudos que titanes tienen escudos hasta el momento ejemplo el bedwirk tiene un escudo sí y no sé si esto va también a ser utilizado en algún titán nuevo no quizás ha venido un titán nuevo con escudos escudo aegis una vaina así loca hay que esperar pero esto sí me hizo pensar el artur también tiene un escudo físico creo que el heindal también tiene su escudo físico entonces hay que ver cómo esto va a ser implementado y aquí titanes va a beneficiar bueno gente espero que les haya gustado conocer un poco más acerca de los módulos que van a venir en las próximas actualizaciones porque supuestamente va a salir a finales del año se les quede mi gente bye bye